Bueno, y en medio de todo esto ocurre esta situación planteada entre el gobierno argentino y el gobierno español. Y dos miradas distintas de lo que está pasando. Por un lado, para el gobierno argentino es una cuestión personal entre el presidente Milley y el presidente Sánchez. Y que no tiene nada que ver con una crisis o cuestión diplomática. Para España es todo lo contrario. Es una crisis diplomática, es una crisis entre los dos estados, Argentina y España. A punto tal que decidió retirar de nuestro país a María Jesús Alonso Jiménez. Quien, esta mujer, era la embajadora o es la embajadora española en Argentina. Quien debió volver a España, a Madrid, en el marco de lo que el gobierno ha considerado que regresa en consulta. A partir de allí habrá que esperar qué ocurre. Pero reiteramos, las miradas son distintas. Aquí en Argentina, el gobierno argentino entiende que es una cuestión personal entre Milley y Sánchez. Mientras que para el gobierno español es una cuestión de Estado. Escuchemos al vocero presidencial. Lamentamos que haya decidido el presidente Sánchez dejar sin embajador a los españoles en la Argentina. Nos parece, tal vez, que raya el papelón. Pero, de hecho, nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España bajo ningún concepto. Y porque, te repito, entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener dos personas, incluso ambas ostentando el cargo de presidente en cada uno de sus países. Así que, no, no, de ninguna manera, te repito, la decisión es que nuestro embajador continúe con sus actividades normalmente como lo viene haciendo hasta ahora. Bueno, y hace minutos nada más habló la canciller argentina. Estamos hablando de Diana Mondino. Y en el marco, justamente, de la presentación de lo que es uno de los encuentros principales que va a tener también el presidente hoy con el tema de la economía y el impuesto, dijo concretamente que esto es simplemente una cuestión pasajera. Y también trató el tema como algo personal. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etc. Esto es un tema que es estrictamente interno, político y que, la verdad, que desde el punto de vista de las relaciones exteriores, es un, visten los electrocardiogramas que hacen pip, bueno, pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años. Esto es una cuestión que realmente, yo debo decir que me sorprendió, porque era un comentario muy lateral en donde no se nombra a nadie en particular. Si lo hubieras escrito son 10 páginas y hay una sola frase que no merecen a nada. No es un agravio a España. Bueno, lo cierto es que hay muchas lecturas que se hacen por estas horas, más allá de las decisiones que se han tomado por parte del gobierno de España y también de la postura que tiene Argentina. Marta Reale es consultora y, bueno, ha venido a hablar con nosotros del tema. ¿Cómo te va, Marta? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ha hecho allá alguna medición o se está por encargar alguna medición de imagen de Javier Milei para ver si esto ha influido? Estamos justo por arrancar un estudio en los próximos días, porque nosotros estamos haciendo un monitor de humor social que es bimestral y, bueno, correspondía iniciarlo ahora en la próxima semana. Y, bueno, por supuesto incluiremos el tema. Pero, bueno, es tan reciente que no hemos podido todavía abordarlo desde la perspectiva de la opinión pública. Pero, bueno, está claro que acá hay una motivación política electoral de ambos lados, ¿no? O sea, hay una lectura política que va más allá de lo que nosotros vemos que puede ser una especie de conflicto de palabras que hubo, porque previamente le habían dicho algunos términos agraviantes y ahora se descarga de esta forma. Va más allá de eso. Bueno, incluso consultando con algunos colegas españoles, lo que me comentaban es, básicamente, que, bueno, España enfrenta elecciones ahora el 6 de junio para, bueno, para elegir diputados para el Parlamento Europeo. Y lo que está sucediendo, según los datos de las últimas encuestas de colegas, es que el PSOE está perdiendo esas elecciones, estaba liderando esos sondeos el PP. Y, aparentemente, bueno, hay, digamos, alguna motivación también política electoral por parte de Sánchez de tratar de atomizar ese electorado de derecha o centro-derecha o derecha, ¿no? Entre el PP y Vox, ¿no? Vox, recordemos, para quienes nos están escuchando, que es la extrema derecha. Claro, y es justamente su líder a quien va a visitar mi ley. Exactamente. Y de donde surgen esas declaraciones. Que eso también es tomado más como una provocación. No lo hizo desde un café. No, no lo hizo desde un café. Eso es algo polémico por parte de mi ley, hay que decirlo, ¿no? Que fue a visitar un país. No lo hizo en el marco de una, digamos, una visita oficial. No fue a, si se quiere inmiscuirse, ¿no? En la política interna de otro país. Eso, claramente, bueno, es un tema de debate. Pero yo creo que esta decisión de Pedro Sánchez, ¿no? De retirar la embajadora de España en Argentina, me parece que es todo, desde el punto de vista político, que es lo que me toca analizar, toda ganancia para mi ley, ¿no? Porque, bueno, en algún punto había quedado en el ojo de la tormenta, dentro, con una polémica instalada respecto de por qué iba a España, por qué iba a un acto político partidario, por qué iba a utilizar recursos del Estado, digamos, para hacer todo eso. Pero, bueno, Sánchez le ha dejado, digamos, se la dejó picando en el área, como para hablar en términos bien coloquiales. Y creo que, sin duda, a mi ley esto le representa una ganancia en términos de posicionamiento político, porque él está buscando ubicarse como un líder global de la, digamos, de la derecha del liberalismo económico. Mientras tanto, los argentinos, ¿por qué están preocupados por esto? ¿Cuándo ustedes se preguntan qué temas son los que más preocupan? No, hoy la preocupación pasa por la situación económica, pero ya no tanto por la inflación, que ha venido bajando de manera considerable, a la par que ha ido bajando, digamos, han ido disminuyendo los precios, también en el ranking de preocupaciones ciudadanas, el tema de la inflación ha ido descendiendo. Y ahora sí está clarísimo que el mayor tema de preocupación es el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo. En las encuestas ya empezamos a ver que ese aspecto, bueno, el de la inseguridad y el del empleo, digamos, que podríamos sumar al del ajuste tarifario, que por eso el Gobierno Nacional ahora ha decidido frizar estos nuevos incrementos, o esta quita de subsidios, sobre todo del gas, porque, bueno, ya la preocupación por el aumento en las tarifas de servicios públicos ya se ubicaba en el top 5 del ranking de preocupaciones ciudadanas. Marta, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos.